A ti era que te andaba buscando Bueno, que es lo que es muchachos Aquí que salí de trabajar y estoy cansadísimo Ahora voy para mi casa Que la mujer mía me está llamando Que tienen hambre Y que el hijo mío no ha comido Y que tienen una sola hambre Oye eso Yo acabo de reservar una finca Y una vida Una finca Con lo de todo Mira, mujeres Ya tú sabes Eso está durísimo para allá Pero puedo Y estaba contando contigo Para que tú No fuéramos en tu carro ¿Qué tú dices? Pero puedo ya decir a la mujer Mía para que ella vaya No, 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 loco Porque es que tú sabes que Mira, ya casi está recente Es muy tarde Es muy tarde Entonces deja a esa gente En el colmado Que cojan a los fiados Cuando tú vengas tú los pagas Bueno, pues vámonos Esa gente que sí Que hagan lo que sea Que no coman nada Sí Vámonos, vámonos Yo tengo la llave del carro aquí Bueno, pues vámonos Bueno Eso Eso Ves lo que te digo Y tú allá en Santo Domingo aburrido No quieres venir para acá Pero eso es bonito Esto es un paraíso hermano Pero oye déjame llamar a la esposa mía Para decirle que yo estoy aquí Tú lo quieres un gobernado, loco Esa no voy a llamar a nada Que no coman nada, hombre No, hombre, no Ven acá Y las mujeres que tú dijiste que habían aquí Eso yo te lo dije a ti Para que tú vinieras conmigo para acá Yo sé que tú no ibas a venir Pero tranquilo Por mujeres no te preocupes Entonces a orillas de la playa Aparecen unas mujeres Que tú sabes que están siempre activas Yo les digo que vengan Y de una vez suben ¿Y tú tienes dinero para pagar a esas mujeres? Por dinero no te preocupes, loco Yo le digo a ella Que soy dueño de esta finca Bueno, si tú le dices Que esa finca es tuya Pero ven acá Yo le digo que esta villa es mía, papá Y ellas entran de una vez Pues vamos a darme una vuelta Por ahí, por la playa Ay Dios mío, otra vez no lo coge Ay, pero ¿qué será lo que le pasa? Dios mío Ay Dios, si le pasó algo ¿Por qué no me lo contesto? Tengo varios días ya llamando Y no me coge el teléfono Mi hija llama Ni me devuelve nada Ay Dios mío Está full la playa Dime si veo un par de gente ahí Ay, yo lo que no veo tú ahorita Ay no Ustedes, vayan a ver si se van a buscar algo por ahí Hacer algo, vayan a ver Loco, pero esa villa está bonita Bien bonita, loco Y eso no es muy caro Déjame decirte que no es muy caro Yo di unos pesitos ahí Por un par de días Un fin de semana Me gustó, me gustó Esto está bonito aquí Me encantó Ya tú sabes Cuando tú quieras recrearte Tú nada más tienes que decirme Que yo tengo el contacto Y llamo No, pero también, bro Está heavy Sí, ya tú sabes Hola 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 Chico, ¿y ustedes qué hacen aquí? ¿Qué yo te dije a ti? ¿Qué yo te dije a ti? Pero así que lo roban por aquí Hola, mi amor Qué preciosa Ay, preciosa Ven, pero da la vuelta y siéntate aquí Siéntate ahí ¿Qué de aquí? ¿Qué tal? Oh, pero usted le siéntese Oye, pa Diablo, cuánta carne Dime, pero ¿qué hacemos? Oh, pero Miren ¿Qué le hacen? No, así tú sabes Dando una vueltita ¿Una vueltita? Lo vimos a ustedes Ahí muy solito ¿Qué le dueño a esa villa? ¿Y quieren ir allá? Ay, ¿verdad? Pues vamos para allá Hay piscina Ahí hay esto Sí, vamos Vamos, vámonos Claro Bueno, papá Venga, vamos De la mía Uy Venga, amor Vamos, por aquí Muy bien ¿Les gustó aquí? ¿Todo bien? ¿Qué ustedes creen? Yo estoy por ir A cambiarme A ponerme un pantalón corto Para dar un baño en la playa Vamos, vamos, vamos Que hace mucho valor Brother ¿Qué pasó? Vamos a poner los heavy Para... Ah, sí, sí ¿Están en su casa? Está bien ¿Estoy ustedes? Gracias Vamos a ver ¿Qué es lo que hacen Esos tigres ahí adentro? ¿Tú crees? Vamos a ver Vamos, vamos Vamos Oye, brother ¿Y cómo le vamos a pagar A esas mujeres Si no tenemos dinero? ¿Por qué pagarle De que tú me estás hablando A mí de pagarle a esas mujeres? Nosotros le damos bebidas Que beban Todo lo que ellas quieran beberse Pero cuarto no hay Las vamos a dejar botar Y no vamos a ir Sin darle ni uno Tú sabes Bueno, botar bien Las botas heavy Vamos a ver Las dejamos botando Está bien, ok Vamos, Rubén Están allá afuera Vamos, Rubén No sé si venimos ahora. ¿Ustedes no esperan? Si, nosotros vamos a estar en la habitación, le esperamos allá arriba. Nosotros lo cambiamos, ustedes hacen lo que van a hacer y está mal. Está heavy. Se lo dio a mal juego. Yo te dije a ti. Sin pagar. Yo nunca me he ido en blanco aquí. Se me están acabando los cigarrillos. No lo sabes, los cigarrillos ya están. Están perdidas. Ya tenemos la víctima. Ya tú sabes. Demen la cosita. Brega, Guerrero. ¿Y entonces? Ya tenemos la vuelta, así que... Vámonos ya. No se vayan lejos. No, ustedes no tiran, vamos a estar por ahí. Será para allá. ¡Muy amores! Llegaron. ¡Mi amor! Ustedes, lo de ustedes fue rápido. Claro. Dime un besito, ¿dónde está? Oye, bro. Miren, pero vamos para la playa, que está buenísimo. Vamos para allá. No, no, no. Venga. Venga. Pero, ¿por qué no subimos esas mujeres para allá arriba? Vamos para la playa. Vamos para la playa, que está bueno. Vamos con placer. Vamos a ver con un trago. Y pon lo que ustedes quieran. Vamos. Dame ahí, loco. El celular, ven. Espérate. Voy a dejar esta botella aquí. ¿Y cómo la están pasando ustedes? Ay, deliciosa. ¿Qué está pasando ahí? Claro. Mira, mami, sílveme un trago a lo que yo habló algo con él. Está bien. Ven. Sí, por favor. Tengo que hablar algo de negocio con él. Dame un momento. Está bien, no le pares, que tenemos el tiempo de ustedes. No me le echa mucho hielo, tú sabes. Sí. Ok. Dime, ¿qué es lo que vamos a hacer con esas mujeres? ¿Qué pasa? Tú como que estás roncando mucho, loco. Está como muy desesperado. Esas mujeres para amanecer, loco. Nosotros bebidas, beban y borrachas. Esas mujeres son el final. Bueno, vamos para allá, está bien. Para acá, eso para amanecer. No te desesperes. Oye, y aquí le tengo para la habitación. Ahora sí, ahora sí le podemos dar. Hay que meterse en el agua y va. Vamos a bañar para Londo. Claro, eso está riquísimo. ¿Esto no tiene un trago? No, 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 no. Toma. No, papi, yo estaba viendo hacer. Esa liga debe dar uno. Venga, venga, que esta buena está buena. ¿Puedes hacer un trivinero con el celular? Ay, está desbloquechado. Tú vas a ver lo que eras guapo. Qué puto. Esa tiene que ser la mujer de… Esa tiene que ser la mujer de. si me llamaste. ¿Aló? ¿Y tú quién eres? ¿Qué tú haces con el celular de mi esposo? Mira, mi amor. Ahí te mandé al esposo tuyo. Encuerde sin dinero. Ah, entonces en esto en el que anda, verdad? Si, así como tú lo oyas. Tu a ver, está bien. Pero tu quiero que a la mujer está durando mucho. Oigan, oigan... Coronavos, coronavos. Mira, te queda. Bálaro, porque yo olvido esto. Bálaro, prelicado. Y tu? Ay Dios mío, una baba. Mira papi ese para que te me lo pongas Ah no, pero le veo que tengo un chancleta Mi amor, ya tu sabes Coronado, vamos Vamos para la casa mami Las chancletas se quieren quedar, pero no va a ser así no Vamos, 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 vamos Ya esta bueno, ya esta bueno Se le acabo su tiempo ya Vamos, vamos, vamos Levántese, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, párese, párese Párese, vámonos, vámonos Se acabó ya la botadera, vamos Se van, se van Vamos, vamos, párese, párese Vamos, vamos, vamos Está bueno ya, está bueno, está bueno Vamos, vamos, fuera, fuera Y las ropas, y las mujeres Vamos, vamos, vamos Venga, venga, venga Venga, venga Qué imposible que tú me hayas hecho eso a mí, Michael Yo, tu esposa Me dejaste sin dinero A la niña sin leche ¿Tú crees que es posible? Ahora vamos a perder tu matrimonio porque yo a ti no te voy a perdonar Lo que tú me hiciste no tiene perdón Y yo que tengo tu maleta Para de paradita, mírala Porque no te quiero aquí ¡Que me vayas de aquí! ¡Fuera, fuera, fuera! Abusador, doctor, un abusador Es, doctor, un abusador ¡Muchador, é table, muchador! ¡Ismañar фильм! ¡No! ¡Vamos! ¡Nos! ¡No! Gracias por ver el video.